¿Qué hace el Ministerio de Justicia con la tasa que habéis pagado en vuestro procedimiento de nacionalidad? ¿A dónde va ese dinero? No te vayas que te lo contamos. Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería, director de parainmigrantes.info. Ya sabéis que siempre os animamos a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, ya somos más de 250.000 suscriptores, así que si quieres estar informado sobre todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad, suscríbete ahora, activa las notificaciones para estar al tanto de cualquier vídeo nuevo que subamos al canal o cualquier directo y si te queda alguna duda, déjanos un comentario y si te parece el vídeo interesante, nos dejas también un like. Muchas gracias. Millones y millones de euros. Realmente, si hacemos el cálculo de todo lo recaudado desde el año 2015 a través de las tasas obligatorias que en este año se impusieron, en octubre del año 2015, en el proceso de nacionalidad, si hacemos el cálculo, pues estamos hablando de millones de euros. Porque empezamos con 100 euros en ese año, ahora la tasa ya es de 104,05 céntimos y se han presentado, para que os hagáis una idea, en el 2015 se presentaron 100 y pico mil expedientes, en el 2016 otros 100 mil o más expedientes, 80 y pico mil en otro año, o sea, estamos hablando de más de probablemente en los últimos 7 años, casi si no llegamos o posiblemente superamos el medio millón de expedientes. A razón de 100 euros, 101 euros, 102 euros, ha habido algunas modificaciones, es muchísimo, muchísimo dinero. Y claro, muchas veces los extranjeros se quejan, muchos de vosotros, solicitantes de nacionalidad, con todo el derecho además, con todo el derecho del mundo, os quejáis de que habéis pagado una tasa y que vuestro procedimiento tarda mucho tiempo, lleva en algunos casos 2 o 3 años sin avanzar y ¿dónde va ese dinero? Si se supone que esa tasa es para, vamos a decir, pagar los gastos de lo que cuesta ese procedimiento administrativo. Efectivamente, las tasas tienen esta finalidad, cuando se paga una tasa en un procedimiento administrativo, la finalidad de ese impuesto es la de sufragar los costes que tiene para la administración, para el Estado español, pues, por los costes de los funcionarios, de lo que es el coste del procedimiento, de trabajar, de los costes técnicos, de infraestructura que supone que la administración preste ese servicio. Pero muchos pensáis que esa tasa que vosotros pagáis de 100 euros va directamente a, el Ministerio de Justicia y el propio Ministerio de Justicia, este área de nacionalidad, es la que se maneja con estos millones y millones de euros que se han cobrado en tasas y con ese dinero es con el que tiene que organizar su trabajo, contratar a gente, comprar ordenadores, etc. Pero esto no es así. Si fuera así, pues posiblemente con ese dinero que se ha recaudado en tasas, pues posiblemente se podrían pagar y poner en todos los medios necesarios para que el procedimiento fuera mucho mejor de lo que a día de hoy es. Pero la realidad es que no es así. Las tasas que vosotros pagáis, que vosotros, solicitantes de nacionalidad, pagáis o vais a pagar cuando iniciéis vuestro procedimiento, van a parar a las arcas del Estado, es decir, al Estado en general. Y luego el Estado distribuye cada año, a través de unos presupuestos, ese dinero. Es decir, si recauda dinero por el impuesto sobre la renta, sobre las tasas de nacionalidad, sobre otros impuestos, de los cientos y cientos de impuestos que tenemos en España, pues al final esos impuestos van a las arcas generales del Estado y se hacen unos presupuestos, de los cuales unas partidas van para el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia, de esa partida presupuestaria que tiene para ese año, pues lo que hace es decir, bueno, pues esto va a ir para la parte de nacionalidad, o esto va a ir específicamente para un plan de choque o lo que sea. Por lo tanto, vuestro dinero, el dinero que pagáis de la tasa, los 100 euros o los 104 euros que estéis pagando ahora mismo, no van directamente a la parte de nacionalidad, ¿vale? Que sería lo que normalmente la gente piensa, ¿no? He pagado 100 euros porque mi expediente no sale rápido si tenéis dinero para poner los medios. No es así. De hecho, esta sección de nacionalidad trabaja con presupuestos y con medios limitados y es la causa por la cual los expedientes están siendo más lentos de lo que esperaríamos. Por lo tanto, tened en cuenta esto, vuestra tasa no va directamente allí a Jacinto Benavente para que ellos administren y puedan decidir si contratan más gente o menos gente, sino que vuestra tasa va a ir directamente al Estado, que es la que la distribuyen a través de los presupuestos generales del Estado. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y nada, aquí estamos para lo que necesites.